¿Qué es la idea de la idea de la empresa? Tiene que ver con, en vez de decir me gusta hacer tal cosa y entonces lo que quiero hacer es entender qué es lo que necesita el mercado, el que sea, y después ver con mis habilidades cómo puedo solucionar ese problema. Yo siempre partí desde el otro y no desde uno y los intereses de uno. En general la gente dice nunca emprendí porque nunca tuve una buena idea. La verdad es que si no emprendiste es porque nunca te obsesionaste por resolver un problema que estaba alrededor tuyo. Entonces el emprendimiento nace por generar soluciones, no por tener ideas divertidas. En general yo como director de la ITELA, una universidad en temas de innovación, lo que fomentamos mucho es todo lo que tiene que ver con el contacto y el desarrollo empático, cualitativo de investigación frente a los usuarios. Salir a la calle, hablar con las personas, compartir tus ideas, tus problemas, ser parte de esos problemas, vivirlos, pensar qué es lo que te pasa en el día a día, anotar agenda como un todo lo que como, bueno, todo lo que hago en el día a día y ver en qué puntos estoy teniendo problemas. Y pensar quién más puede estar pasando por esto y entender por qué pasa por esto. En general las necesidades básicas son siempre las mismas. Lo que cambia es la manera en la cual nosotros manifestamos esas necesidades básicas. Lo primero que uno tiene que hacer es siempre tratar de seguir la tendencia, no que está hoy, sino que se viene. Cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, se puso muy en moda de los youtubers y había un montón de empresas que iban a buscar que esos youtubers los promocionen. Ya era tarde, porque ya el youtuber ya estaba instalado. Uno había estado siguiendo la tendencia cuando había una personita que todavía no era conocida, que aumentaba 50.000 seguidores semana a semana. Cuando ya tienes 6 millones, ya está, ya llegaste tarde. Y eso te obliga a estar mucho más mirando lo que va a venir mañana que lo que ya pasó. No es la bola magia. Cuando vos te interesás en un tema, realmente te gusta un tema y estás en tema e investigás, estás en tendencia, estás hablando con la gente que está viendo lo que pasa. Prospectivas tecnológicas y demás hacen todo el tiempo. Pero vos tenés que estar metido en la temática que te interesa. Si vos decís, ojalá un día se me ocurra una buena idea y estás mirando todo el océano, es imposible, porque es muy amplio. Si yo en cambio me obsesiono por resolver, no sé, temas de reciclado, y todos los días navego, investigo y hablo con expertos que miran el tema de reciclado, te aseguro que vas a estar cerca de esa tendencia. Acordémonos que las tendencias no son más que otras personas haciendo cosas un poquito antes que nosotros en nuestro mercado. Es estar cerca de ellos. Si estás dentro de ese círculo, te enterás. Cuando hablamos de la obsesión es simplemente decir, realmente quiero dedicar mi tiempo y mis recursos en resolver un problema que afecta a muchas personas. Y voy a trabajar en pos de eso. Obviamente si eso te vuelve, que no podés dormir, que te estresás, obviamente no es sano. Una obsesión entendida es de poner el foco en un problema que me interesa resolver. En no perder esta idea de que yo tengo un emprendimiento exitoso porque sí. Eso no existe. Son unicornios, casos aislados. A la gente que resuelve problemas hay un montón. Elegí qué problema querés resolver y arrancá por ahí. Lo más importante de todo es que una obsesión sana está abierta a escuchar personas que están dentro de esa temática para que vos cambies de foco cuando sea el momento. Una cosa que yo me obsesí de por resolver un problema amplio. Pero después ese modelo obsesivo por un detalle, porque para mí es importante, para otros no, tengo que tener la apertura mental de poder cambiar de paradigma y moverme a donde realmente está el problema y la disyuntiva. ¡Gracias!